No sé si quiero hacer esto ¿Por qué? Es una cena familiar Me siento un poco extraño No me siento como Te voy a presentar a mi familia Tranquilo, vamos En definitiva Esto es definitivo Y es que nuestro adiós Ya tiene nombre y apellido Fue lindo mientras fue Pero ya no se debe Porque de poder Seguro que se puede En definitiva Y definitivamente Voy a extrañar tus besos Y tu forma diferente Y hacerme el amor De tu figura exacta Porque lo que me hacías tú A ella aún le falta Si todo tiene un porqué Porque nosotros No encuentro respuesta Y asimilar Que llegamos tarde Caray Como me cuesta Y si todo tiene un final Porque este Tiene que ser tan duro ¿Quién inventó las reglas? Si nos conociera Las cambiaría Te lo aseguro Y el ruido Del adiós Lo prefiero En silencio Y si todavía Tengo opción Aún no lo des Por eso Tengo una sorpresa Para ti Insignificante Pero Creo que te puede gustar Antes de decir Me gustaría brindar ¿Por qué? Por mi sorpresa Y por tu sorpresa ¿Qué? ¿No te gustó? Si todo tiene un porqué Porque a nosotros No encuentro respuesta Y asimilar Que llegamos tarde Caray Como me cuesta Y si todo tiene un final Porque este Tiene que ser tan duro ¿Quién inventó las reglas? Si nos conociera Las cambiaría Él lo aseguró El ruido Del adiós El alma me taladra Tú tienes algo Que yo no La última Palabra Sigan tocando Por favor Y si todo tiene un porqué 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 Vete aunque tenga que hacer mañana sin canciones pa' que vuelva Vete porque para retenerte la verdad ya no soy quien Nunca he sido a fin de que el amor viva entre paredes y celdas Y se diferenciar perfectamente lo que está mal y está bien Vete acostumbrando a que tus celos no se harán una costumbre Porque hasta la cumbre no se llega con tanta inseguridad Vete porque estoy hasta la madre de habitar entre la lumbre Y más en estos tiempos donde hay menos equidad Vete y si te vas, vete sin hacer preguntas Vete en paz, vete con la firmidez Aunque hoy no veas ni lo creas Hace el blog correcto y este justo es el momento para que te vayas Una cosa más, cuando te alejes no voltees para atrás Mira que puedo retractarme y olvidarme De lo que era te estoy pidiendo y ya estoy viendo Como corro a recuperarte Que así no es Vete y si te vas Vete sin hacer preguntas, vete en paz Y vete con la firmidez Aunque hoy no veas ni lo creas Hace lo correcto y este justo es el momento para que te vayas Y ya no aguanto más El infierno sigiloso que me das No hay viernes que no me gobiernes Y si del sábado ni hablamos Ya no puedes verme Con las llaves en la mano Porque adónde vamos Y tú no vas Ve si no lo digo Para que te vayas En la casa Si esa es tuya Más que no quiero terminar En una patrulla Con un sinfín de cargos Inventados por tu mente Mente maquia délica Y gris o sea de paso No sé ni en qué momento Si enredarme entre tus brazos Y cuando fue que me volvió Un adicto de tus besos Mejor me callo Porque si le sigo hasta regreso Un adicto de tus brazos Qué difícil es la vida cuando existe incertidumbre Y qué feo sabe la muerte cuando se hace por costumbre Hasta mi cuerpo arribaron visitas inesperadas Una se quedó conmigo, las otras iban de pasada Unas caras con asombro y otras más desfiguradas El doctor viene en camino, de seguro ya no tarda La esperanza seguía viva, pero la sangre me abandonaba Preguntaba por mi estado, pero nadie contestaba Con la mirada hacia el techo y una movilidad nula La ansiedad y el desespero con el miedo se acumula Cómo pasaron los hechos, preguntaba peritaje Señor, ahora le contesto, sólo dejé que la cuaje Y es que cómo se prepara para dejar esta vida Si yo no compré boleto y ya estaba de salida Quisiera ser catarino pa' curarme con saliva La esperanza se quedaba, pero el tiempo se me iba Con la calma por minuto Y el suero por segundero Como una fiera encaulada a punto de perder el cuero El doctor ya está llegando Preparen bien al paciente Paciencia es lo que no tengo Espero y no haya inconveniente Por si acaso no la libro Algo más quiero pedirles No me encierren, no me cremen Por si ya no quiero morirme Y es que en casos como este Siempre tiendo arrepentirme Ya se me acabó el papel Es tiempo de despedirme No me encierren, no me encierren 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 que le escuchara, que me calmara y no era lo que parecía, contesté si para idiotas estudiará, me dijo para y bajale a tus groserías. Le dije ya no eres nadie, pa' corregirme mucho menos por denarme, y que si un día quisiera aprender principios, seguramente buscaría en otra parte. Y cegado por el coraje, le imprimí más ironía a mis palabras, ese día me puse mi orgullo de traje, no me importó que su mejilla se mojara. Y aunque la charla fue breve, duró lo suficiente como para herirla, el momento me costó tanto entenderla, y ahora cómo le hago para conseguirla. Borracho le dije vete, hoy bueno y sano como diablos la regreso, la extraño tanto y no creí que iba a decirlo, pero me muero porque me regalé un beso, que estoy pagando, y es alto el precio. Y sin entrar mucho en detalles, pero le dije hasta de lo que iba a morirse, y es que mi orgullo no tenía presupuestado, lo pronto y lo tanto que iba a arrepentirse. Y el día siguiente la cruda, me despertó con unas cuantas verdades, con un par de antecedentes de culpa, y una probada de mi propio chocolate. Borracho le dije vete, borracho le dije vete, hoy bueno y sano como diablos la regreso, la extraño tanto y no creí que iba a decirlo, pero me muero porque me regalé un beso. Estoy más solo que el mismo sol, y tengo deuda, debo un perdón. Borracho le dije vete, ahorita le dije vete, borracho le dije vete, hoy bueno y sano como diablos la regreso. No sé si quiero hacer esto ¿Por qué? Es una cena familiar Me siento un poco extraño No me siento como Te voy a presentar a mi familia Tranquilo, vamos En definitiva Esto es definitivo Y es que nuestro adiós Ya tiene nombre y apellido Fue lindo mientras fue Pero ya no se debe Porque de poder Seguro que se puede En definitiva Y definitivamente Voy a extrañar tus besos Y tu forma diferente Y hacerme el amor De tu figura exacta Porque lo que me hacías tú A ella aún le falta Si todo tiene un porqué Porque nosotros No encuentro respuesta Y asimilar Que llegamos tarde Caray Como me cuesta Y si todo tiene un final Porque este Tiene que ser tan duro Quien inventó las reglas Si nos conociera Las cambiaría Te lo aseguro Y el ruido del adiós Lo prefiero en silencio Y si todavía Tengo opción Aún no lo des Por eso Tengo una sorpresa para ti Insignificante Pero Creo que te puede gustar Antes de decir Me gustaría Brenda ¿Por qué? Por mi sorpresa Y por tu sorpresa ¿Qué? ¿No te gustó? Si todo tiene un porqué Porque a nosotros No encuentro respuesta Y asimilar Que llegamos tarde Caray Como me cuesta Y si todo tiene un final Porque este Tiene que ser tan duro Quien inventó Quien inventó las reglas Si nos conociera Las cambiaría Él lo aseguró El ruido del adiós El alma me taladra Tú tienes algo que yo no La última La última Palabra Sigan tocando Por favor Y ya es Estamos conmigo Amén Vete aunque tenga que hacer mañana Hacen canciones pa' que vuelva Vete porque para retenerte la verdad ya no soy quien Nunca he sido a fin de que el amor viva entre paredes y celdas Y se diferenciar perfectamente lo que está mal y está bien Vete acostumbrando a que tus celos no se harán una costumbre Porque hasta la cumbre no se llega con tanta inseguridad Vete porque estoy hasta la madre de habitar entre la lumbre Y más en estos tiempos donde hay menos equidad Vete y si te vas, vete sin hacer preguntas, vete en paz Vete con la firme y de aunque hoy no veas ni lo creas Hacen lo correcto y es que justo es el momento para que te vayas Una cosa más, cuando te alejes no voltees para atrás Mira que puedo retractarme y olvidarme de lo que eras te estoy pidiendo Y ya estoy viendo como corro a recuperarte Y ya estoy viendo como corro a ver que así no es Vete y si te vas, vete sin hacer preguntas, vete en paz Y vete con la firme y de aunque hoy no veas ni lo creas Hacen lo correcto y es que justo es el momento para que te vayas Ya no aguanto más, el infierno sigiloso que me das No hay viernes que no me gobiernes y del sábado ni hablamos Ya no puedes verme con las llaves en la mano Porque adónde vamos y tú no vas Vete y no lo digo para que te vayas En la casa se destruyan Más que no quiero terminar en una patrulla Con un sinfín de cargos inventados por tu mente Cliente maquia délica y gris o sea de paso No sé ni en qué momento si enredarme entre tus brazos Y cuando fue que me volvió un adicto de tus besos Mejor me callo porque si le sigo hasta regreso Y todo ya no está bien Que difícil es la vida cuando existe incertidumbre Y que feo sabe la muerte cuando se hace por costumbre Hasta mi cuerpo arribaron visitas inesperadas Una se quedó conmigo, las otras iban de pasada Unas caras con asombro y otras más desfiguradas El doctor viene en camino, de seguro ya no tarda La esperanza seguía viva, pero la sangre me abandonaba Preguntaba por mi estado, pero nadie contestaba Con la mirada hacia el techo Y una movilidad nula, la ansiedad y el desespero Con el miedo se acumula Como pasaron los hechos Preguntaba peritaje, señor Ahora le contesto, solo dejé que la cuaje Y es que cómo se prepara para dejar esta vida Si yo no compré boleto, si yo no compré boleto Y ya estaba de salida Quisiera ser catarino pa' curarme con saliva La esperanza se quedaba, pero el tiempo se me iba Con la calma por minuto Y el suero por segundero Como una fiera encaulada A punto de perder el cuero El doctor ya está llegando Preparen bien al paciente Paciencia es lo que no tengo Espero y no haya inconveniente Por si acaso no la libro Algo más quiero pedirles No me entierren, no me cremen Por si ya no quiero morirme Y es que en casos como este Siempre tiendo a arrepentirme Ya se me acabó el papel Es tiempo de despedirme Me pidió que me quedara Lo que le escuchara Que me calmara Y no era lo que parecía Con testes y para idiotas Estudiarán Me dijo para y bájale a tus groserías Le dije ya no eres nadie Pa' corregirme Pa' corregirme Mucho menos ordenarme Y que si un día quisiera aprender Principio seguramente Buscaría en otra parte Y cegado por el coraje Le imprimí más ironía A mis palabras Ese día me puse Mi orgullo de traje No me importó Que su mejilla se mojara Y aunque la charla fue breve Duró lo suficiente Como para herirla En el momento me costó Tengo entenderla Y ahora como le hago Para conseguirla Borracho Le dije vete Hoy vuelvo y sano Como diablos La regreso La extraño tanto Y no creí que iba a decirlo Pero me muero Porque me regalé un beso Estoy pagando Y es alto el precio Y sin entrar mucho en detalles Pero le dije hasta De lo que iba a morirse Y es que mi orgullo No tenía presupuestado Lo pronto y lo tanto Que iba a arrepentirse Y al día siguiente La cruda Me despertó Con unas cuantas verdades Con un par de antecedentes De culpa Y una probada De mi propio chocolate Borracho Le dije vete Hoy vuelvo y sano Como diablos La regreso La extraño tanto Y no creí que iba a decirlo Pero me muero Porque me regalé un beso Estoy más solo Que el mismo sol Y tengo deuda Debo un perdón La regreso Debo un perdón Debo un perdón Debo un perdón Y no creí que iba a decirlo Yo no creí que iba a decirlo Yo no creí que iba a decirlo ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!